Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente conmigo. El día de hoy vamos a poner ya el árbol navideño, este 2023, pero lo más importante es que lo vamos a poner con la familia. Acá está Aurorita y Memeo y acá está el Mochi. Hola. Vamos juntos a poner este árbol navideño muy especial con colores tradicionales, rojos, que se sienta la Navidad. Si quieren ver este video, quédense ahí donde están y como se dice, ¡comenzamos! ¿Dónde está Romeo? Se nos vino el frío, chicas. Estamos como a 40 Fahrenheit aquí. Oigan, pues ya tenemos todo aquí lo que vamos a utilizar. Tenemos a nuestro gran amigo Cascanueces, gigante. Y la compañía The King of Christmas nos mandó este árbol, que esta vez sí es grande, chicas. ¿Recuerdan el año pasado que estaba más delgadito? Pues esta vez sí está grandote, frondoso. Miren, quiero que vean la calidad de la rama. Es nevado. Yo amo los árboles nevados. Y bueno, vino en dos cajas. Ahí está. Aquí tenemos las cosas que vamos a utilizar para el árbol de Navidad. Y los protagonistas, ¿quiénes son, Aurorita? Señora Claus y... Santa Claus. Santa Claus. Son de Hobby Lobby. Me costaron cada uno $7.50. Súper económicos, chicas. Y miren, traen su ropita como de caramelitos. Y casi todo. Todo es de Hobby Lobby, menos esto es de Ross. De Ross. Este, me costó muy económico. Romeo ya está listo. Ya quiere decorar el árbol. Esos, esos dulces grandotes son de At Home. De At Home. Y este cascanueces es de Walmart. Súper viral que se volvió, chicas. La verdad que está muy bonito y súper económico. Miren, está más grande que Aurorita. El nombre de la casa va a poner al cascanueces. Ahí está. Miren, está bien grande. Este, chicas, nosotros lo habíamos comprado para la palapa del Mochi. Pero, ya cuando andaba montando el árbol, haciendo un cáliz, ¿qué me dijiste, Bombón? Está mejor acá adentro. Sí, me dijo que estaba muy grandote y que lo pusiéramos acá. Que acá iba a lucir mejor. Pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver si nos gusta. Si nos gusta. Porque, ¿recuerdan que había comprado Santa Claus? Bueno, Santa Claus iba a ir aquí, pero estaba muy chiquito. Oigan, pero Santa al final también lo voy a poner para ver cuál es el que más me gusta. Así que espérense al final porque podría ser que se quede este. El año pasado, no sé si recuerdan que pusimos un cascanueces. Esa idea fue súper innovadora. Y ahorita ya está muy trending poner algo grande en los árboles. Así que arriesguense porque, pues ya, ya llegó esa tendencia. También vamos a poner ahorita unas esferas gigantes, gigantes. Miren, acá están. Acá están. Pero bueno, esas las ponemos al final. Vamos a poner primero el árbol. Vamos a poner estos letreros de Candy Canes que son de Ross. Ross, $5.99. ¿Ese cuánto costó, mi amor? $7.99. $7.99. Vamos a ponerlos. A ti, ¿ok? A la de tres. Qué bonito. ¿Sí se ve, no, chiquito? ¿Sí? Sí, está todo en el cuadro perfecto y hasta yo salgo en el espejo también. Ok. Ahora vamos a poner a la señora Claus. Igual de barbón que yo del santa. Ellos son como el tema principal de esta Navidad. ¿Recuerdan unos muñequitos? Ah, está saludando. Recuerden, miren, traen este. Aquí como para amasar y hacer galletas. Están haciendo pancakes. Ándale, pancakes, porque al moche le encanta. No sé si recuerdan que la señora Claus y santo Claus están bailando y esa parejita, pues, me dio mucha ilusión agarrarla porque era la que tenía mi abuelita Nina en su casa. Así que, pues, esto es como el seguimiento, ¿no? Mira, hasta se puso chapeada. Ah, se puso chapeada por el vecino del santa. Ahora yo te lo doy a ti. Vamos a ponerlo aquí. El santa más arriba. Porque el santa es, sí, el santa es como el que manda. Así como el moche, ¿verdad? Es el que manda aquí en la casa. Vamos a poner aquí. Ándale. Son los pitillos así. Bien. Ahora ahorita ya está lista para poner las esferas. Miren, son esferas muy grandes. Esta es otra de las tendencias que se están acercando, ¿verdad? Es poner esferas. Enseñales esa ahorita. Esta está más grande. Ponla acá para que vean. Miren, esta está más grande. Esta está mediana, pero no es como las chiquitas que siempre se han usado. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de agarrar unas esferas grandes, háganlo. Estas son de Walmart. Creo que costaron 8 dólares. No, son de Hobby Lobby. Hobby Lobby, 7, 6 dólares por ahí. ¿Ok? Y estas son de Walmart. Las medianitas, 3 dólares. ¿Ok? Yo les puse unas limpia pipas para poderlas agarrar a la rama. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, las rojas grandotas, muerto. Esa la puedes poner aquí y tienes que amarrarla del... Del rovito. Y esto no es la pongo muy grande. ¿Arriba del santo no se ve como un hueco? No, porque esa está como muy grande. La pongo la... Aquí va. Aquí va. La pongo la pongo la pongo. La pongo la pongo. La pongo la pongo. El listón muchas personas lo ponen al principio. A mí me gusta ponerlo casi al final porque si se fijan hay muchos huecos que faltan de rellenar. Y bueno, yo aquí solamente estoy usando un listón. Ya después veré si usamos otro listón. Ahorita yo les presento algo, pero capaz de que ya después no me vaya gustando. Entonces, vamos a ir viendo. Y así, como ustedes vayan viendo, dicen a ojo de buen cubero, ¿no? Ustedes vayan viendo si les gusta, si no. Aquí tenemos estas noche buenas. Flores de Pascua se llaman, creo. Miren, tienen peluche. Nada más compré tres, pero estoy viendo que creo que sí voy a necesitar más porque están muy bonitas. Vamos a ponerlas ahí. Voy a ponerlas ahorita por mientras en lugares como que se noten. Ah, muy bien, ahorita ahí ese espacio. Muy bonitas. Muy, muy bonitas. Sí, ahí se ve muy bonita ahorita. Vamos a poner estos caramelos. No, 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 no. Bueno, dale, tú puedes, tú puedes. Usted es salsa. Usted es salsa. Estos son los caramelos grandotes, son de Hobby Lobby. Y estos, yo pienso que se ven bien. Dos aquí, dos. Dos. Estos son los caramelos. Estos son los caramelos. Estos son los caramelos. Estos son los caramelos. Ay, qué bonitas. Ay, sí, bien bonito. Ahora. Ah, sí, los. Los. Las cajas de regalos que nos han acompañado por años, chicas. Ya tienen como cinco o seis años con nosotros. Ahora ahorita va a poner el buzón. Mételo. Ahí está. Saca un poquito las cajas. Así y ahí. Y ya pones el buzón. Ya casi lo terminamos. Pero quiero agregar aquí al espejo estas esferas. Que ahorita el mochi me va a ayudar a ponerlas. Estas son de Michael, chicas. Están súper bonitas. Y cuestan 20 dólares. Te adornan todo el lugar. Cuídense. Listo. En menos de tres minutos. Pusimos ganchitos, chicas, arriba. Ahorita les voy a enseñar qué ganchitos son de los de la pared. Esos me los... Me dio el tip el mochi. Y miren, facilito. Esas guirnaldas les resuelven la vida. Si ustedes se hacen de unas neutras, las van a poder utilizar todo el tiempo. Y a la guirnalda del espejo le voy a poner estas luces mini que conseguí en Hobby Lobby. Ya casi terminábamos el árbol de Navidad. Pero quise hacer unas manualidades con Aurorita. Es la primera vez que hago algo contigo. Quería enseñarla a reutilizar el cartón. Miren. Para todas mis bellezas que les encantan las manualidades. Pues esta es una de ellas. Miren. Es la formita de un bastoncito. De estos caramelos que nos encantan. Así una foto. Y miren, estambre. Súper económico, chicas. Dos dólares me costó cada uno. Estoy segura que en algunos lugares hasta un dólar sale. Y pueden hacer un montón de bastoncitos y llenar su árbol. Y bien económico que les va a salir. Yo voy a poner empezar primero ahorita. Y ya después tú ves cómo lo hago. Yo creo que sí te das una idea, ¿no? Miren, solamente vamos a poner aquí el estambre. No sé si lo ven ahí. Y le voy a empezar a dar vueltas. No te me vayas a quemar. Sí, sí. Y varias veces. A ver, déjame ayudarte. O sea, que no te vayas a quemar. Tú nunca lo hagas con el dedo. Hazle así con la tijera. O con algo que tengas. Y luego, ya que pegue bien, le vas a dar vueltas. Así, mira. Que quede así. Un pegadito. Así. Y luego le ponemos el rojo. Está súper fácil. Y esto ahorita tú lo vas a aprender a hacer. Para cuando tú estés grande. Y tengas a tus niños. Si algún día no llegas a tener para comprar alguna esfera. Que digas, mamá, tengo 10 dólares para decorar. Que siempre se sienta ese espíritu navideño. Siempre. Y aunque ya tengas el dinero para comprar tus esferas. Siempre es bien bonito hacer manualidades. Reutilizar el cartón. Y todo. Ok. ¿Dónde te lo pongo? Aquí. Ajá. Usa si quieres las tijeras para pegarlo. Ya terminamos nuestros candies. Enséñaselos. Miren. Este es el mío y este es el de Aurorita. Que harán bien bonitos. ¿Te gustó hacer manualidades conmigo? Sí. La primera. Ahorita los vamos a colgar en el pino. Aquí tengo estas cajitas de cartón. Miren. De cartón reciclado. Son de Target. Y cuando yo estaba niña mi mamá hacía muchas decoraciones de regalitos. Era lo que colgaba. Entonces encontré esta tela. Miren. Roja. De puntitos. De dos dólares. Es como forrar un regalo. Así de fácil. Bueno. Ni tan fácil. Porque si luego tú no sabes forrar regalos como yo. Pues se te va a complicar. Pero bueno. Puedes poner el que tú quieras. Y vamos a hacerlo así. Le doy aquí la vuelta. Miren. Le doy la esquinita. Aquí. Es como un regalito. Como un regalito. Y ahora lo que voy a hacer es nomás un moñito. Con este mismo listón. Y lo vamos a pegar. Aquí. Listo. Ya tenemos un regalito. Sin duda los recuerdos de nuestra niñez están marcados en nuestro corazón. Así que bueno. Vamos a poner este regalito. Aquí. Vamos a poner aquí el regalito. Al lado de Santa. Los caramelitos que hicimos. Aquí están. Vamos a ponerlos. Que se vean. Que se vean. ¿Dónde lo pones tú? Ándale. Ahí al lado del candy canes. Y por último. Pero no menos importante. Vamos a poner los caramelos. Caramelos. De verdad chicas. Así es. Miren. Estos son caramelos de verdad. Son dulces. Y recuerdo que mi abuelita Dora los ponía. Mi abuelita Dora ponía caramelos así en su pino. Cuéntenme ustedes. Si sus abuelitas ponían caramelos de verdad. Y estos. Pues yo creo que se los van a ir comiendo mi aurorita. Mis sobrinos. A ver. Acá tengo más. Acá tengo más. Miren. A poner caramelos. Ustedes aprovechen. Ahora viene la parte más importante y significativa de toda la decoración navideña. El nacimiento. Este me lo regaló mi mamá hace seis años. Y es muy especial para mí. Espero que me dure toda la vida. Ella lo compró en San Miguel de Allende, México. Aquí ya les muestro cómo quedó la decoración completa. Con el cascanueces, las luces, el nacimiento. Todo para que lo vean completito. Y también quería aprovechar para poner el santa. Ya que Aurorita me lo pidió. Me dijo ponlo mami a ver cómo se ve. Y bueno, pues el favorito de Aurorita fue el santa. Y el favorito del moche el cascanueces. Yo aún no me decido. Así que ya después van a saber qué fue lo que se quedó. Si ustedes me dejan sus comentarios me ayudarían mucho. Sé que algún día cuando pasen los años y sea muy mayor voy a ver este video con una gran sonrisa en mi rostro. Ya que para mí este año fue maravilloso. Y ustedes saben que la decoración de Navidad siempre es un reflejo de cómo se siente mi alma. ¿Qué les puedo decir? No puedo pedir más. Estoy inmensamente feliz con todo lo que he vivido en este año. ¿Qué fue lo que más te gustó? Este. El buzón. El buzón. El buzón. ¿A ti mochi qué fue lo que más te gustó? El cascanueces y las esferas. El cascanueces. A mí, santa y la señora Claus. Eso fue lo que más me gustó porque somos el mochi y yo ya en unos años. Ya de viejío. En unos 40 años. Aquí vamos a estar. Ahí vienen las canitas, aquí vienen ya. Y bueno, mis amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Déjenos un me gusta si les gustó el video. Y nos vemos en el siguiente video. Besos. Feliz Navidad adelantada. Ah, sí. Feliz Navidad. Besos y bendiciones. Bye. 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 Bye.